Soy Benny Disfruten el día 2, vayan entrando ¡Gente soy pro! ¡Adiós! Están golpeando arriba en mi casa Les voy a decir si eso afecta en algo A... ¿Cómo H? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con la reina H ¿Sabes si está vivo Capitán? Sí, sí, todos reviven hoy Vale, vale, vale Esta es la reunión O sea, me refiero a vivo si está conectado ¡Ah! No, no sé Pam, pana, pam Sí, está conectado Uy, verdad, hay daño por acá, es verdad, eh Me acabo de tirar y me bajo bien Sí, cuidado ¿Quién? Soy Pan ¿Cómo? Me dieron un toque mayor por el... Ganar el simón, dice Y se cayó el parkour y lo perdió Más huevón Más huevón Puta, qué salado Vale, entonces Resumen Bien, hoy día Julio pasó lo último de lo último Que se va a hacer el día de hoy, día 2 ¿Quieres leerlo tú? Ok, yo les digo que vamos a hacer el día 2 Vale Hola 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 El día 2 Resumen y guía No 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 entendí nada No entendí nada Todos los totems Todos los totems que obtengan tendrán la misma mecánica Todos los totems que obtengan tendrán la misma mecánica Ok Eso no entendí, pero ok O sea, yo entiendo que como recompensa de los minijuegos van a dar quizás un totem en el primer minijuego, un totem en el segundo Se refiere a que son exactamente igual los totems Se van a dar hoy Ok Así que bueno, lo primero es ir a fermear en grupito yo creo Vale, vale, vale Me sirve En grupito para que si pegan a uno, corra y al menos el bicho pueda tarjetear a otro o que el otro le vaya pegando y así Si vamos solitos, dos golpes y hasta luego Ok, 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 me sirve, me sirve Bueno A ver, Mariblog Ah, se muteó la puta madre Que va a botarla No, mentira Capitana Yuli dice ¿Por qué capitana ella? Yuli pdp para ver quién es el capitán Guajaja ¿Cómo? Un pdp para ver quién es el capitán Pdp? Pendo Bloque de hierro Ah, mira, llamada, llamada Por bits Ok, ok, vamos Discord Hola, este rápido, este es algo simple Con el tema de las muertes es importante, siento que es importante decírselos para que después no estén destanteados o se saquen de pedo cuando lo vean Les platicamos que iba a haber muertes, creo que en lo del pvp yo no lo veo necesario, Garnet No, no Pues a ver, es sencillo, ahorita el tema de las muertes, como ayer murieron bastantes en el pvp y bastantes en la dungeon y demás, queremos que ahorita disfruten el mayor tiempo posible todo el evento, al menos en esos tres días que va a ser un poquito de chill, que lo puedan revivir, pues queremos que disfruten el contenido, ¿no? Entonces, luego de la hora de trabajo, de que recolectan recursos y demás, si alguien murió, se va a activar un evento para que puedan revivir a los compañeros caídos por un módico precio, ¿no? Y también, si en el minijuego, en el primer minijuego, muere gente, se va a activar el evento, ¿no? Más que todo para que Bolito estén pendientes de recolectar los recursos La manera de entregar los recursos va a ser un poco en tema de roleo, las mariquitas van a estar en la entrada del hormiguero, el hormiguero principal, entonces a ellas se les tienen que entregar los recursos, ¿no? Y vamos a ir indicando cuánto falta Ajá, en pocas palabras, vamos a tener que trabajar como equipo para revivir a la gente que caiga en los eventos, ¿ok? Después de cada evento, para revivir a la gente, la hormiga reina nos va a pedir cierta cantidad de recursos como tarea, como ejercicio, porque nada es gratis Y vamos a tener que trabajar como equipo, las mariquitas se van a encargar de recolectar, como dijo Garnet, entonces eso es todo en el tema de las muertes, ¿ok? Y ya está, vamos para que estén atentos Va, 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 ahora sí ¿Qué, yo, qué? Ajá Vas a recolectar A ver, en teoría, recolectamos todos Así que no sé La verdad, hoy es un buen día para vender bloque de hierro por bebis No, ahí no más Ahí no más, era la mejor decisión que podías tomar, pero no Ah, no tengo A ver, 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 a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ojo, ojo, ojo Churro, la manzana se come antes o después de la pelea Buenas, buenas Antes, antes, antes Ves, pendeja Pues eso estoy diciendo Vendo, 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 vendo bloque de hierro Vendo, por bits, por bits Por un bloque de hierro, por bits, por bits ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? 500 por bloque Tóndame Ey, alguien mándele 500 bits a de Derrick Y... ¿Cuál de Derrick? Derrick Está bien, está bien, me sentí que niña Me sentí que niña, me sentí que niña Alguien mandele 500 bits Oye, no, no tienes pociones Atrás, atrás Ah, no Alguien mandele 500 bits a la cara niña No, no tengo Tengo veneno 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 Sí Bueno Si quieren, me dicen A ver, nos vemos Oye Gente, me volvieron gringo por un momento en mi vida Luego me la bajaron Cris, no, es el Cris argentino No, no creo que tenga bits Puta madre, ¿quién tomas mierda? Lo pensé decir en 1000, huevón Pero como son 3 bloques 1000 bits toda la armadura La madre, ¿qué son? 3 bloques, ¿no? Bueno, no Está bien Mano La cobra te va a pegar ¿Por qué? ¿Por qué? Más ostentoso para andar así con 2, este 2 bloques de hierro en la mano, concha Vamos a va a provocar Quite ético Con 3 bloques, ¿qué cosa? Con 3 bloques Sale Full Armor, или escudo Con 3 bloques, sale Full Armor, escudo y ởssspa todos Buen Porque son Sí, sí De hecho, sí Hay un huevón hablando inglés Un huevón Merecen esos noveleros Bueno, hay la gente al team El team como tal Es este Pues Como se armó de la nada Si no yo estaría solo, realmente Pero bueno, si se armó de la nada Que se quede así, está bien, me gusta Duérmanme Mano, habla con Yuli después Porque te dejan solo Yo he creado una llamada Pero están todos muteados Ah, no, no hay nadie en la llamada Bueno, cuando quiera hablarse Ah, puedo hacer una cubeta, ¿no? Es verdad Para, pero no hay agua, ¿o sí? Ah, no, sí hay agua saliendo Pucha, madre Ah, vale No, aquí no puedo construir Saliendo es buena hacer una cubeta, de hecho Acá, acá tengo hierro ya Yo acá tengo tres bloques más Cuatro, tinterés La casa de Aldo Pero Aldo no vive en Monterrey Ormiguelo del año Porque decía Orni Capi, Yuli y tú No más No más que El team Pero no sé Si quieren irse a alguien más Todo Igual Al día Al día final Solo va a ganar uno Gente, para el doble clip Del MVP ¿Ustedes creen que debería mandar mi clip Donde estoy comiendo Mientras todo lo demás pelea? Aunque ese es de ayer No sé si aplique Sí, mano Normal Envía Ojalá gane Voy a enviarlo Aquí lo di todo Que se me atoro Estaba comiendo que se me atoro Pero lo di todo Fuerza clip ¿Cómo hago forzar clip Para hacer trabajar a la vez? Tendría que salzaba a alguien Así de Tengo que estar al costado De una VTuber Una VTuber kawaii Ubu Que diga Sálvete Y yo llegué Atrás Mariquitas O no sé Los bichos que están Y ya Como que Tranquila No te preocupes Ponte atrás mío O incluso Por defender a alguien Pierdo mi tótem Mames Que héroe Por defender a alguien Este Pierdo mi tótem Que hombre No rolees No Pero quiero el premio También déjeme soñar Pero para Igual no entendí Eran tres Eran tres Lugares Y yo pensé que iba a ser Un battle royale Al final que gane Pero no Es por clip Creo Mano No le digas A un abduber Que se ponga ATR Que se ponga A qué ATR Qué es eso No puede ser No puede ser Mano Pones la canción De Shrek 2 La de Yo quiero un héroe Es verdad Puedo poner La de Yo quiero un héroe Que se cae La gente Se va a morir ¿Dónde Dónde está la salida Para estar ya Como que Para la guarder Que asco Bacardi Sé que es Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Estar al amanecer Cocán Para, para Hay una caída Quiero la puerta Porque sé que tenemos que salir Falta un minuto No más ¿Se sube para la puerta? Yo lo vi por acá ¿En serio? No, no Estoy haciendo treke Mano A ver con Yuri Para que se organicen No metagame Mientras que te ponen Ojo Acá está la puerta Ya ves No subo Ah, vale Mano Tu polo está sucio Quitate el pantalón Pero ¿Qué tiene que ver? ¿Sabían que En veraclipo ya En mojarra? ¿Qué tiene que ver El polo con mi Siempre ni polo Es polero Mano Era hacer clip De MVP No de tus fetichs Bueno, está bien Lo siento Ahí hubo un pequeño error No es que no dijeron Que clip para que Plataforma Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe Hasta el amanecer ¿Se dan cuenta Que el casco Me pinta justo Justo los ojos? Yo pensé que eran Los ojos Que son de hormiga Pero es que no Mira Justo, justo Están ahí Y parece que me pintan Los ojos de amarilla We Magol Está chévere Parece que Parece que tuvieron El Rining Gun Vote Por Vote Por Gear of Nox Dime ¿Y eso es lingote? ¿Qué tal? Me encontré ¿Qué hacemos? ¿Hola? Sígueme Yuli ¿Estás haciendo tu campaña? Sí Estás haciendo campaña Para que me voten por MVP Voten por Yuli Eso es Voten por un futuro Un futuro mejor Voten por un futuro mejor ¿Pero qué vas a hacer? ¿Solamente MVP? ¿O también este ¿Cómo se llama esto? Vas a encargarte De la economía del país Porque si es así No tiene ninguna ¡Vamos, vamos! De hecho he estado ayudando La economía De mis súbditos ¿En serio? Sí Segura No me sientas economía Cuando vayas a pedir votos ¿Cómo? La madre Bancarrota Speedrun O nada Subimos, subimos Gente ¿Quién es ese de ahí? Ah, es un Es un admin Vale ¿Estás saliendo o no? Bye O sea ¿Estás afuera ya? Estoy subiendo O sea Es que hay mucho ruido De gente ¿Sabes cuál es buena? Hacer una cubeta Por la duda Si hacemos agua A ver que hay daño por caer No sé si podamos conseguir agua Un premio especial Un tótem de la inmortalidad Sin embargo Este tótem Tiene una maldición Cada vez que lo usen Revivirán Con un corazón Menos Así que rápido Rapidito Se me ponen a trabajar Traigan todos Los recursos Los recursos Oh, lo dijo Ah Hay que llevar iron Ya tengo iron Daria, ¿qué quiero monopolizar el iron? Hay que venderlo Tu estaba vendiendo Un bloque de 500g Un robot ¿En serio? M� ¿Y te lo compraron? No Manos y tú me hablas así como esa hormiga Ah, está acá, está acá, está afuera No, no me dio nada, no me dio nada, me lo robó Ah, este no es, creo Hay dos, hay dos El que es duro de romper, no, el que es fácil Ah, vale Es el que es con pico, con pico Ok, voy a agarrar un poco de más Porque me suena que lo vamos a necesitar o algo Es el que se rompe rápido Ya hice la misión Gané Vamos a monopolizar el aire Vamonos, vamonos de hora Ah, pero ya no hay, que no, mira Ah, ya no hay flores azules Bueno, igual estarán las flores amarillas, ¿no? ¿Cómo? O sea, en el mismo lugar Quizás Ah Ahí va gente, ahí está Tengo algo de miedo ¿Sabes qué cosa? Sí, porque ahora tenemos daño por caída, ten cuidado Sí, no, pero tengo miedo de que ¿A vos ya te aparece completada la del iron? Sí A mí también, pero la vez pasada Con lo de los bloques ¿Te acordás que a veces no me lo completaba? No, pero ahora sí sería error porque sale check O sea, sería error del server ya Podríamos sacar el siguiente Yo lo tiré y lo volví a agarrar por las dudas ¿Qué suena? 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 Música árabe Es que el día 2 hay días que vas a ser pecador ¿Este es el bloque de hierro? ¿Hierro en bruto? ¿Dónde están? Eh, en los mismos árboles Pero ahora los han cambiado de hierro en bruto Pero en las mismas flores, ¿no? Sí, pero este hierro se cocina, creo Y... Guajaja Y sí, sí, es más complicado, creo Esa combi me queda guay Si me caigo pierdo todo en gente, valió verga No te caigas Barato, barato Es subido y bajo Tengo 7 de hierro en bruto Es doy hierro, barato Ah, yo haciendo parkour Y siento que si me caigo me muero Aquí está el green Uy, sí, estoy cagado de miedo yo también Voy a, mejor, agarrar este Voy a ver si puedo agarrar agua Es que en la entrada El de la... No encuesta con ningún bloque ¿Qué pasó? Ah, este es el hierro No, no se cocina No, no se cocina No se da el... Hay agua si es así, cubo mal Sí, sí, sí Rompeles el cubo donde están parados No, gente, no ¿Cómo van a ser eso? Bueno, hay que monopolizar igual Ah, la verdad Caí un montón ¡Ah! Casi me mató ¿Por qué? De caída Eh, había un hueco Yo ando shifteando Pero había un hueco justo abajo Concha, hay un hueco que se cayó Ah, la verdad Que hay un montón de hierro ¿Qué es el... Lo rende igual que en él? Ah, la concha ¿Saben que tengo miedo? De que alguien me rompa Un bloque abajo Ponte medio de dos Ok ¿Diez minutos quedan para qué? ¿Para matar al bicho? ¿Qué no le cuenta? Va a haber un bicho, según No me cuenta la sandstone A la verga ¿Cuántas, güey? 35 ¿Qué tal? Bienvenido a Hard... Bienvenido a Hardcox Por tu tiro, no pi... O sea, agradecer, bienvenido Yo no sé si conseguir más O sea, yo tengo mucho iron Eh, pero es que... ¿Qué más hacemos si no? O ir al nuevo hormiguero Yo creo que igual conseguir madera O ir al nuevo hormiguero también Bienvenido a Hardcox Hola, Kendo ¿Qué tal? Yo diría de ir al nuevo hormiguero entonces A ver, cuidado, por favor No te pongas arriba del bloque Porque si te caes, vale es verga Si me muero, ¿me quitan las cosas? ¿Todo ayer que te moriste y quitan las cosas? Ya No Ah, vale, vale Agarra el pesca, agarra Bueno, agarro este y me voy, gente Ya está Tengo un stack más prácticamente Cuidado, a ver Es que no es Sandstorm Ay ¿Cómo? Está de abajo ¿Cómo verga abajo? Es Raúl, lo tienes que cocinar ¿Cuánto pide? Porque yo ya lo completo, eso no sé Ok, buscamos Yo te lo pico Cuidado porque hay daño de Kaidan Ahí hay más Mano, ya bájame, está dando homofobia Verga Pero ya pediste Verga Acá hay un poquito Aquí está Aquí está Te lo llevo a Silver A ver Mano y tu termo Eso te da poderes, Jotau Sí, gente Estamos costados Pero Ahorita no tengo tiempo Necesito ir a matar Es que hay un bicho Según yo Hay un bicho Que tenemos que ir a matar Y es totalmente opcional Entonces yo voy a ir A hacer acto de presencia Únicamente Que ellos maten A lo mucho Me acercaré Un golpe Darío Porque van a ir varios Y ya que me den el totem Digo yo Darío ¿Me escuchas? Sí Hola, ¿qué tal? Un bicho Acabo de abrir los ojitos Ahora Acabas de abrir, ¿qué? Que acabo de empezar ahora ¿De dónde se consigue el hierro? ¿En qué parte? ¿Hay que ir bajo tierra O hay que subir alguna flor? Arriba en las doles Hay por lo general Es como tiene entre las hojas Escordea entre las hojas ¿Como un bloque o como? Como el hierro en bruto Lo vamos a ver como De este color Vale, no me sale No me sale ¿Cuál es la misión exactamente? Me está diciendo El chalde Es un bloque blanco ¿Es este? Eh, no Creo que es este de acá Sí, ¿esto de aquí es? Vale, ¿cuántos de esto? 25 El que se quita con pico ¡Cuidado detrás tuyo! ¡Detrás tuyo! ¿Cuánto? El que se quita con pico ¿Cuánto? ¿Lo tengo que tener? ¿Cuánto? 25, 25, 25 Vale, gracias Hay bichos nuevos Tengo miedo Tengo miedo No te hacen nada de daño Es que ando full hierro Y tengo un cune instantáneo Infinita No sé por qué Ando full goti Espera Vale ¿Es para acá? Ah, mira Todo está en la entrada Hola, hola, Yuli Hola, hola Ahí está En la cueva Me dijeron que en la cueva Escuché Sí, estoy hecho en la entrada Si ayer hubo hierro Hoy no habrá otro material Ay, no Las flechas Me desapareció mi flecha Que pex Casi me matan, gente Me das las coordenadas Me das las coordenadas De la... Está en... 1815 Y 76 ¿Piedra para un horno? Un horno Sí Sí ¿Por la piedra? ¿Me la voy a dejar por fin? Ay, gracias ¿Qué cosa? 1800 y qué? Qué buen clip Mujer salta, hombre pavo Y 77 ¿70 para aquel lado? Vaya Es que se me desapareció mi flecha Mi flecha que va... Digo que me... Me lleva a la mina Ah, ¿en serio? Vale, sí Es este... Como para el borde ¿Eso si pico el piso? ¿Qué te pasa? Ah, no Hay varios bichos, eh Afuera también Sí, sí, sí Hay bichos nuevos Pero con full hierro No te bajan nada, eh Así que tranqui Ah, ok Bueno No tanto A mí no me ha dicho nada todavía ¿270? Sí, está como al borde No, un bicho Ok Es que igual, aquí hay bichos Creo que está por acá, no Sí La verga Hola, Siri ¿Qué suena? Es como el pasadizo de... Cristal O sea, de vidrio Sí, sí, sí Estoy al fondo yo Te espero Se mueven de cuatro críticos Oye, se aguantan estos bichos, eh Acá está, acá, acá, acá Vale, vamos a meterlos ¿Habrá lo mejor que hierro ahora? O sea, literalmente ¿Qué cosa venimos a buscar acá, entonces? Ah, pues hierro ¿No? ¿Más hierro? Bueno, pues sale hierro ¿Qué tienes? ¿Hace un escudo? Tengo escudo, pero tengo el tetanio en la mano por la otra Ah, ok, ok Ah, acá está el hierro, mirá Pero hay bicho Esto no más no Vamos a hacer... Ah, puedo hacer antorchas Hay uno, cuidado ¿Un volador que te sigue? Sí, sí, sí Ah, sigue en alguien Pero... Voy a hacer... Voy a poner esto acá ¿Se murió alguien acá? Ah, no, voy a traer todo eso Ya Voy a hacer... Te dije que iba a hacer Unas antorchas Vale Espada... Hay que ser espada y pico extra Ya la había Vamos a estar montando la espada Sigue tus instintos de peruano mano roba Sí, te quiero... Les quiero robar ¿Eh? Ah, amigo Hay 37 de hierro Eh... Si cocinar A un click Que me puedo llegar ¡Fuera de impulso peruano! ¡Ay! Aparece un montón de bichos Y no me lo pegan nada Lo peor Ni palacer de granja Son medio huevones los bichos ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creciendo algo? Ah, está creciendo... Hola Te falta un casco, nena Vamos, vamos, vamos La armadura creo que no se rompe Porque ya me han pegado tres veces Y no... No se gasta Ah, ok Ah, bueno Pero acá está todo lleno de torre Repleto de hierro Sí Allá afuera igual, eh Para cerrar los ojos de una N De hecho, hasta... Ya, ahí es esa Es esa Hasta no vale la pena subirse al árbol Ok Pam, pam, pam No, no hay nada, eh Ya vine Ya tengo entrochado Pero pues esto es iron, ¿no? Sí, pero ¿para qué quieres más hierro? No, pues no sé Para monopolizar Yo qué sé Pero hay muchos No hay manera que piques todo ¿Cómo que no? Dari Me estás subestimando Es que, digo En los árboles también hay ¡Ara! ¡Hay que entregarlos! ¡Hay que entregarlos! Esto no Creo que no hay Oh, sí, se entrega ¿Se entrega? Un boss ha spawneado ¡Oh, ¿verdad eso se entrega? Es que ayer no se entregó En ningún momento, eh Pero no me salió No me salió el verde ¿Te salió el verde a ti? No sé A mí no me salió, eh Hay que regresar por la dos Y se entrega Ah, espera Se entrega la misión Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Qué? Y Dadori Porque No tengo flecha ¿Flecha para qué? Ah, bueno Nada más regresa O sea, vete al centro Yo tampoco No sé dónde está la flecha Ah, espera ¿Cuál es la flecha de acá Que me está borcando? Ah, no La flecha me manda Para la entrada Ah, la flecha me manda La voz ahora Estoy regresando Pero yo creo que No va a ser este Ah, está Que tengan que entregar Si no mueren todos Oigan, oigan Una preguntita ¿Este hierro Ustedes lo entregaron A algún lado? ¿El de la derecha? O sea ¿La checklist? No, no Sí, pero Me aparece con el mark Pero no se me ha quitado Del inventario No, estoy en el centro Y no está la ruleta Pero la Samsung Sí, sí Ya la agarré Ajá Ya las agarré las dos Y me aparece el mark A la derecha Pero no me No sé si ya lo completaré Verga No, pues yo creo que sí está bien O sea, yo creo que sí Y me lo completé todo O sea, porque me dice Me da el tick ¿No? Sí, sí, sí ¿Vamos al boss? Va, había regresado yo Para ver si estaba en la... Mari, espera Mari, Mari ¿Vos el Iron Lo entregaste o algo así? Ok Tres Bueno, en dos segundos Lo sabremos Uno Ya, sí Tiempo acabado No, pues no pasó nada Pues no sé Estoy yendo al boss Vale, escucha Conseguí agua Uy, ¿dónde? En la entrada De la almiga De la almigra Mano pregunta si Juli tiene curación instantan No tendrás dos de agua Para hacer agua infinita Sí, tengo dos Tengo dos Ah, listo Bajo el boss entonces Ahí te agarro Sí, me veo ¿Dónde era? Bueno, me hice uno solo Podría ser otro Eh, pero no es por acá el boss Estoy siguiendo la flecha Y no, no Verga Pero bueno ¿Dónde verga? Ah, que está la entradita Mano pregunta si Juli tiene curación instantan Eh, a ver ¡A la verga! Está que se mueve la gente Me parece Por el escorpión Si vas, quédate desde lejos Y mira nomás, eh Estoy yendo Pero no los veo O sea, veo puro iron A ver Estoy a 180 bloques todavía Ah, pero es fuera de la mina ¿Verdad? No, ¿cómo que fuera de la mina? Si, ¿no? ¿En serio? Supongo O sea, dentro de la mina No es tan grande Como para que sea 200 bloques Verga Si, la mina es grande Goma no, tú lo matas No creo Si, ya me está afuera Creo Si, verga Sion ¿Cómo va a estar El bolsa Afuera de la mina? ¿Qué es esto? Ah, si Estoy cerca Ya me sale la bóvar Adiós, Juli Fue un gusto conocerte Me van a matar Porque me voy a ir de boca Quiero esos 500 Saquen clip, gente De lo que voy a hacer A continuación No te mueras Al menos Espérame Vamos Ustedes pueden Ustedes pueden ¿Estás saliendo De la Del Cosa de cristal? ¿Eres con gente guay? Sotea por Incluso si estás Prelapleado Ah, ¿qué cosa? ¿Qué? Está volviendo Hacia el Saca tu comida Y dame chau No, estaba como Ah, tú no tienes la flecha, ¿no? Sí, ya la tengo Ya la tengo Ah, bueno, no Pero está nada que ver Está como metiéndose Un montón Para la Ah, ok Ay, me sé Ya, ya, ya sé Donde más o menos Creo ¿Será acá? Sí No lo puedo pegar Con flecha desde acá ¿Qué ves? Uy, uy, uy Quiero ver cuánto baja, gente Hola, corpión O era tarde Ah, el escudo va a ser importante Creo, gente Porque me van a matar Me van a matar Uy, se fue, se fue, se fue Oyó de mí Uy, uy, uy Uy, uy No mames Se murió alguien A mi costado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No está haciendo nada Lex lo mata a eso, eh Ves, ves, ves Yo creo que me van Me van a dar Ah, la verdad Lo que estoy haciendo Me van a dar Esos 500 Pero ¿Qué 500? Es el que lo mata 500 de ellos al MVP Y adivina quién Está aquí Lo enfría Ah, al MVP Ya Ya llegué ¿Quién es tan que lo enfrenta? A ver Daring, Daring Flex for Niten Estoy acá Ready para matarlo Pompéi Desapareció Ah, se mete abajo Si, que huyó, huyó de mí One shotea perk fácil de parrio Estudo ¡Qué verga! ¡Los consejos! ¡Los maté, los maté! Le di un putazo Le di un putazo ¿Cómo lo cerraron aquí? Correr, meterle un putazo Y luego salir corriendo Estoy cansado Estoy cansado Estoy cansado Farfa dice que One shotea mano Cuidado, V Si mata de un golpe Tengo miedo Sí, One shotea, One shotea Pero a mí no ¡Míralo, míralo! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi se muere ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Yo no quiero Casi se muere Cuando vuelva a salir a casa Me gustan las cosas que One shotean Solo tienes que esquivarlo ¡Y ya! ¡Ah, ya! ¡Súper fácil, güey! ¡Hala, verga! ¡Daric, dame el agua! ¡Uff! ¡Ah, toma, toma, toma! De verdad que te voy a matar si no Pero, paro, ¿tienes cubeta? Sí Espera, espera, me dejo infinita acá Va, está Ahí va Ahí va ¡Ay, lo tapa, va a cagar! ¡Se murió Shadon! ¿Qué? ¡No, ya ves! Es que Shadon creo Tiene lag, creo Ok, voy a tener que meterme yo Otro golpe más Voy a tener que meterle otro golpe No quería Mira, mira, mira ¿Se murió Shadon? ¿Qué queda para nosotros, chat? Vale, vamos, 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 vamos ¡Pégale, no es para menos! Ok Ahí, le di otro golpe, le di otro golpe No, porque todos salen No comprendo Cuando entrar y cuando salir No, solo cuando termine de hacer un ataque Entras con espagazo y te sales El poder del termoteja hará matarlo No, a ver, esperame Todos los patrones Este como Dark Souls Ahí Ahí, a ver si se muere No, se muere No, mira, que imbécil Quería ver la... ¡Oh, doten, 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 doten! ¿Cómo se activan la hitbox? Ahí está, con F3B Ya se murió, ya lo maté Ya, Julio, muy tarde Me quedé sin premio por huevona También tardé mucho en llegar Ahora revivir a la raza No, pero es que se buhio, creo que llegue... ¡Ah, sí me dio! ¡Sí me dio! Quería activar la hitbox porque no sabía cómo pegarle porque no le veía la hitbox. Le metí un espagazo, literalmente, nomás. ¡Otro boss! ¿Qué pasó? Ah, reí los compañeros. Pero no murió nadie, ¿no? Ciego de mierda, mamá. 600 lingotes y 600 de arena. ¡Ah, ya! ¡Que muera, mamá, que muera! No... Julie, ¿tú hubieras hecho eso por mí? Eh... Sí, sí, compañeros. Ok, ok. Y por Capitan. O sea, pero es para revivirlos a todos, es entre todos. No, es solo para revivir a uno, creo. No, no, claro, no revivieron hasta mañana, miren. ¡Hola, Dary! ¿Qué onda? ¡Hola, mi tía! ¡Ay! ¿Peleaste contra el escorpión? No, no lo pude ver, no encontraba, seguía la flecha, pero nomás no llegaba. Yo lo maté, miren, era un tótem. ¿Ah, en serio? ¡Ah, mentiroso! ¡Ay, por favor! Yo quería ir al escorpión y conseguir tótem. Mira, mis ojos son amarillos ahora. Ah, tampoco sí. O es verdad, tienes los ojos como amarillos del casco. Están chistosos. Te dije... Pero voy a matar mi clip. A ver, Rod, se murió muy rápido el boss. Me acompaño. Julie, ¿y dónde estás? Nos vemos a la entrada. Otro boss, dice. ¿Van a mandar otro boss? Yo quiero otro boss. Pero si te mueres... ¡Pucha! Bueno, si me muero para revivir, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, yo normal, ¿no? Lo que me preocupa es el boss. Miren, yo creo que es buena estrategia revivirlos para ganarme el favor de Shadow. Que no me maten después. ¿Tú crees que eso va a servir? Mano, ya estoy comprado pavo y no nos vamos para. ¡Ja, ja, ja! 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 Y si no quiero revivir a nadie, ¿qué tengo que hacer? Nada, no sé. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, a revivir no me lo quedé. Bueno, vamos a minar por las dudas, ¿no? Ya si un mural y lo tenemos. A ver, pues hay que juntar a Iron para revivir. Es que, según yo, eso es para revivir a todos. ¡Ah! Un solo clasteo para todos. No creo. Pero a ver si... Bueno, sí. Está, vea, está. ¿Qué tenés? ¿500? ¡Ah, ya! ¡Ah! Bueno, está parado. Pero esto no es, ¿no? Creo que no es esta, ¿eh? ¿Qué? Pi, 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 pi. Sí, no, 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 no es esta, no es esta. Es la que tenés que agarrar con el pico. Pi, 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 pi. Es más clarita y tenés que romperla con el pico. No. Miren, por ejemplo, esta sí, o no. No, gente, no. ¿Qué hacemos ahí? Ah, yo estoy sacando hierro, por las dudas. Ah, ya. Sí, no hay nada más que hacer, igual, ahorita. No, no hay nada más que hacer. No, no hay nada más que hacer. Ok, vamos a juntar el air. Ah, no se que activen PPP. Revive al craft, mano. Se viene, gente, se viene. Mano, vende tu MX pavo coins al chat de mí. No. Fuerza, una interacción, mano, no queda de otra. No, pues. A buscar ahí donde más. Se cayó. Ah, ya mucha gente acá me duele. Exacto. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi. Voy a seguir hasta que se me rompa el pico. ¿Cuatro minutos? Ah, solo tenemos cuatro minutos para revivir a los, a los giles. Pues no sé. Si quieren que revivan, cóbreles el totem. No revivan de a gratis. Uy, uy, uy. Ajá. Masculero el ded. Uy, 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 uy. Más culero. ¿Puedes pagar la mitad del hierro o soy yo? No, no. ¿Cuánto hierro era? Sí, cuando eran 500 y tenemos... 500 lingotes. Tenemos 14. Tú tienes más de no sé cuántos bloques. Yo tengo 26 bloques. Sí, tú puedes pagarla sola. Ah, pero no quiero. O sea, a mí es lo que están ahí guardaditos. Para lo necesario. ¿Cuántos son 30 por 9? 30 por 9 nos da la majestuosa cantidad de 270 de hierro. Ah, pues sí. Tengo... Tengo la mitad. Y yo la otra mitad. ¿Podríamos tú y yo revivir a medio server? ¿En serio? Pues... Podemos decirlo ya. Nah. Total, ya todos tienen iron. O sea, ya no... O sea, de hecho, entre todos ya llegan. Ya no lo vamos a tradear. ¿Y dónde lo dejamos a todo esto? Eh... Eh... Donde empezamos. Había una manita. Que ella nos va a tradear. Una manita. Vale, después de esto... Sigue... Defender... No me acuerdo qué cosa. Mano, saca clipazo. Ah, ¿verdad? No, mira. Si revives a todos, Yuli. Sacas el clipazo... Atrás. Yo revivo. Y te ganas los 500 dólares por el... Uh, es cierto. Vamos, vamos, Daria. Hagámoslo entre nosotros dos. No, hazlo tú. Tengo 26 bloques. No, pero no puedo sola. Mira, te doy todo mi hierro. Y cuando ganes, me das la mitad. Ya. ¿Dónde estás? Mejor revive tu canal y no bebada sube. Estoy en la armiguera de la armiguera. Te esperan la salida. Vamos, gente. Tanto full hierro. Ya no me siento especial. Necesito diamante ahora. Sí, ya lo. Mano, go clip. Ya no me siento especial. Tengo un stack y 20 más. Síganme, síganme. Dice. ¿Quién es este staff? Ah, está que dice... ¿Dónde hay hierro? Qué verga. El hierro está en el otro. Ah, vale. Yo tengo 26... Más... Un stack y 20. Tengo 14 más... Dos stacks. Pues... Estoy en la entrada de vidrio. Hagámoslo entre los dos, ¿no? O... Pero tienes que venir hasta acá, ¿no? Hasta el armiguero. Estoy acá yo. Ah, no. ¿Pero a dónde está la mariquita? ¿Qué mariquita? La que hay que entregarle la... ¿Está allá la mariquita? Está en... Donde antes. Pero acá... Acá la flecha me marca acá, la mariquita. Acá está la mariquita. ¿Este no es? ¿Por qué? Acá está la mariquita. Ok. Está... En la entrada del armiguero. En la nueva zona. Yuli, oye. No, al inicio. Diez minutos dieron. Maravilloso. Vengan. Ah, no. Pero no podemos, Yuli. Son... No sé cuánto de hierro y 600 bloques. Sí. Entonces hay que conseguirlo. Ah, ok. Ok. A ver. ¿Dónde está la mariquita? ¿Están adentro del hormiguero? En la nueva zona. En la puerta, en la puerta, en la puerta. En la puerta. Potenciador por un minuto. ¿Cá? Voy a poner mi no way. Que no sé qué es eso. Está en el hormiguero principal. O sea, en la zona vieja. Sí. Ah, qué pendejo. Le estoy preguntando. Pero solo hay dos zonas. Te dije... Ahí no. En el cristal no. Te dije. Ah, no te escuché eso. Ok. Consigamos los... Vale, voy picando. Voy picando. Voy picando. Ok. Yo tengo eso. Me pendejearon. Bueno, me tengo el inventario lleno de mierda. A ver. Qué tiro. ¿Champiñón? No me hace vivir, tío. No sé si se llama el champiñón. Dice ahí como cuántas cosas faltan. Eh, no. Nomás me sale lo de la misión. Eh... Bueno. Ok. Voy a llevar esto y voy. 8 minutos hasta que rellivan los noobs. Estoy llevando de la arenisca. Mano, yo veo a la maniquita a la izquierda de la pantalla. Gente, ahí está mi cámara. Creo que lo estoy tapando. ¿Cómo lo ven? No sean vivos. Tengo... Manas. Yuli, yuli, yuli. Yuli, yuli. Yuli, yuli. Yuli, yuli. Un rayo sexy, pues. Yo creo que la mayoría está juntando Iron y nadie arenisca. Yuli, yuli, yuli. Yuli, yuli, yuli. Yo tengo un destaque ya. De arenisca, pero es mucho más. Son 600, ¿no? Eso no pico nada. No, pues hay que picar más. Yuli, yuli, yuli. 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 Yuli, yuli, yuli. Yo creo que sí, mi estrategia es revivir a Yadune. Y que me deba un favor. Entonces uno me mate cuando haya PvP. Impresionante estrategia. Pero sabes que... En todo caso, lo debe a todos. Porque todos vamos... En teoría todos... Ah, no, sí. Pero digo, yo le digo... Mira, yo puse la mitad ahí... Pero, van a estar reuniendo también a sus enemigos. Pues sí, pues sí. A ver, tengo dos stacks. No pienso mover ni un solo dedo más por este equipo. Ah, claro, claro. Es arena de roca. Esa es. Voy a hacer una casa. Yo quisiera que me revivieran, se me rompió el pico. Voy a trollear, voy a trollear. No tengo nada que hacer, voy a trollear. Arena ya está toda. Oh, listo. Vamos con el hierro. Go. Voy a estar trolling. A ver caso, a ver caso, a ver caso. Estáis trolling. Pero reviven mañana. No, reviven ahorita. O sea, claro. Pero se van a perder todo el resto del día. Pésimo. Polémico. La gente no sabe dónde está el hierro. Son bien tantas. A ver. ¿Dónde está la mariquita? Ahí está nuestra mariquita. Oye, mariquita, ¿a dónde se entrega el hierro? ¿Alguien sabe? ¡Ah, no cae! Dijo que le des a él. ¿A quién? No cae el agua. ¿Cómo sé cuánto falta? Tengo 324. Sí, revivimos a todos. Se quiere llevar el... El favor. Se quiere llevar el clip. Vivo se cree. Pero cuánto falta, mariquita. No, quitaron todo mi trabajo de años. Si eres bueno. Si alguien lo escucha, que lo escriba, por favor. No lo escucho. ¿Qué hay que hacer? Mariquita, mariquita, mariquita. Mariquita, 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 mariquita. Mariquita, 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 mariquita. Ahí sale Julia. ¿A dónde sale? Mariquita. ¿Pero por qué? Me retiro, cuida tus palabras streaming. Ah, no quiero revivir a nadie. ¿Cuánto falta para revivir a todos? O sea, ¿cuánto hierro? Llevamos 143. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Atrás, atrás, atrás. Vengo a dar lo mío. De 200. Darick, contemos el iron y lo damos. Y no hace falta ser cocinado, ¿no? Ok, ok. Yuli, atrás. Yuli va a dar todo lo que falta. Estaría bueno avisar eso porque todo el mundo está cocinando. Pero sáquenle el clip, sáquenle el clip. Ah, no hace falta ser cocinado. No. No. Ah, mame, yo lo tengo hasta en bloque, mira. Ahí se lo di, ahí se lo di. Ahí está, Yuli dando todo, sáquen el clip. Voten por Yuli, voten por Yuli. Mira, 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 todos estando. Yuli para la presidenta. Votaré por ti, Yuli. ¿Y quién se murió? No, o sea, ¿quién se murió? Agarra. 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 Oh, mame, nos tiene como güey cocinando hierro, no mame. También. Sí. Deja de estar pillando, cabrón. Agarra. Agarra, no, no mame. Yo como pendejo cocinando. Aquí no está muer... ¿Tuxo? Aquí no está muerto. Sí, aquí no murió, hermano. No sé. ¿Cómo murió? Tenemos que revivirlo, muchachos. ¡A revivirlo! Ya aquí viene el hierro, falta el otro, creo. ¡MIEGUA! Yo tengo un stack de lo de la arena. ¡MIEGUA! ¿Ya se termino o no? ¡MIEGUA! 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 ¡Faltan todavía 40, 38, creo! Ya. Yuli, tranquila, ya saqué tu clip. Lo mandaré y votaré por ti. Ya, saquen mi clip. BIT 350. VOTE FOR YULI. Bueno, Yuli, tengo que auto-campaña. Mínimo me darás en el 99%. Ya. Fíjate. Chadone, quiero a mi favor. ¡Ey! ¡Tengo un lleno! ¡Pues se fue, se fue! ¡Pues se fue! ¡Quiero tener un totem! Ah, no, acá hay otro. Se la puede chequear, güey. Se la puede chequear. Quiero aportar con esto. Hay que acompañarme aquí, nos ayudamos. No, 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 no. Y clip, sacan clip. Aporté con uno de Niska, soy un buen samaritano. Ya. A huevo. Listo. Pues ya revivieron. A mí me gustaría que me revivieran, si me muero, entonces... Hay que ser buena persona. Claro. Hace el bien sin mirar a quién. Exacto. Pero Chadone me dio un favor. Chadone me dio un favor. Chadone me dio un favor. Ya. Uy, ya. ¿Qué culero eres, güey? Igual lo tendría que haber... Es que no puedo, amigos. No me sale a mí ser así. Lo tendría que haber hecho más... Más épico. Música épica y algo así. ¿Qué cosa? Dar el hierro. No, yo te puse música de fábrica de sueños. Ah. De hecho, voy a poner... ¿Esto qué? Música de... ¿Esto qué? Pero no puedo, Chad. No puedo. ¿Evento? ¿Evento? A ver, ¿cuál es? Música de quinceañera. A ver. Música de ceremonia. Sería. Me quedó un minuto y veinte. ¿Si creen que lo llegaban a hacer sin mis... 350, 400 de hierro? Habían 140 cuando yo di. Y lo terminamos un segundo después. Con 450, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Están lista esa música para contar las cosas? Otra cosa. Te la mandé al grupo. A ver. Va. Esa es la canción clave. Quedaba un minuto. No sé si llegaban a hacerlo. Joder, venido. Si. Justo iba a dar todo. ¿Quiénes son? Dale, ¿cuánto de iron te quedaste? La intención es lo que cuenta. Pucha, la flecha de mierda, bro. Páenme. Más huevón. Más huevón. Gente, quíteme el teclado, por favor. ¿Qué pasó acá? A ver. Pucha, pero es que hubiera estado más épico. No. Eh, ¿qué pasó? Eh. Ya no está aquí. Ya no está aquí. Toma lo que era. Hola. Tu, tu, ru, ru. Tu, tu, tu. Tu, ru. Tu, tu, tu. No, yo tenía cuatro. ¿Un qué? ¿Un qué? Me voy a robar los dos. Ya, Zarin, aléjate. Dame, dame. Dame, dame. Dame lo. Ratota, ratón. Eh, la gente, aléjate de mis pinches mierdas. Ah. Ah. Tengo miedo, tengo miedo. Aquí se lo llevo. Es una rata. Hola, rata. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me robó. Me robó. No hizo alguien. Está roto. Ah. 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 Cenomatica. Hola, queridas hormigas. Qué calor hace hoy. Necesito agua en el orvillero Uy, Eric Justo Buscar agua en el nuevo orvillero y traerla Para hacer esto, necesitamos construir un carrito y llenarlo de agua ¡Listo! ¡Agua infinita! ¿Qué pasó? Terminó, ya está No le subí ¡Oyente! ¡Ya está! ¡Ya ha terminado! ¡Mamá! ¡Qué perro! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! Ni siquiera vi una animación Ya estamos con una mano en el mouse y la otra ¡No, para, para! ¡Oh, que la chingada! Hola, queridas hormigas ¡Qué calor hace hoy! Necesito agua en el orvillero Así que aquí está su nueva misión Buscar agua en el nuevo orvillero y traerla Para hacer esto Necesitamos construir un carrito y llenarlo de agua En esta aventura Cada uno tendrá un trabajo importante El carrito se dañará en el camino Así que deben de repararlo Y evitar que enemigos lo destruyan Vamos, esclavas A trabajar juntos Y traer agua fresca al orvillero Pero para, está Ya está a la mitad ya el carro, mira Sí, porque le bajaron, porque le pegaron Porque son imbéciles Gente, no golpeen el carro No tengo permitido hablar La puta mano ¡Mira el carro! ¡Llévenme el agua! ¡Llévenme el carro! ¡Hay que mover el cachato! ¡Hay que moverlo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Much dicho! ¡Llévenme el carro! ¡Llévenme el carro, amigos! ¡Muchemos, amigos! ¡Muchemos! ¡Muchemos, amigos! ¡Muy buen carro, amigo! ¡¿Qué es el champiñito, amigo? ¡Provechen y denle y llévenle! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Aldo! Aquí me quedo. ¿Cómo se repara? ¡Los matan estando juntos! ¡Aldo, aldo, 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 aldo. ¡Infinito, primero! Ya los muteé. No aguanté, lo siento. No aguanté. Una pulga y me sacó cuatro igual. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, esos otros no bajaban nada! Ahora puede ser que lo hacen a recabar. Es que hace rato solo nosotros teníamos hierro, ahora todos tienen. Sí. Sí, sí, sí. A ver, si queda la baja aún más. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Quiero que me pegue uno, a ver a ver cuánto baja. A mí me pegó uno y no me sacó nada, pero... Me pegó uno, a ver, a ver. ¡Que tiran, que tiran! ¡Mira, están desde arriba! ¡Ya me pegaron, ya me pegaron! ¿Cuánto bajan, cuánto bajan? Cuatro, carajo. ¡Hala, verga! ¡Ay, coño! ¿Pero cuál te pegó? Eh, la arañita como marroncita. ¡Hala, coño! Vale. ¿Sabes que tiene que bajar más todavía? ¡Puro! Pero no me parece que me voy a ir al lado, bro. ¡Mano, escucharía fluidos, no! A ver... ¡Que repara! ¡Que están mucho, eh! Solo hay que tener pego de que no... ¡No hay! Ok, ok. ¡Epoje! ¡Hay caracoles, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Epoje, me poje, me poje! ¡Uy, los caracoles, de verdad! ¡Más que deis, más que deis! ¡No me la cuento! Los caracoles ayer, yo fugí, ahora casi me matan. Ahora no sé cómo será. A mí me one-shotearon un caracol. ¡Mano, yo también quiero que me pegues y agarres! A mí me one-shotearon un caracol. ¡Gararemos! ¡Vamos, gente! Ustedes pueden... ¡Alex! ¡Gro! ¡Ah, caracoles! ¿Caracoles? ¿O no? ¿Aparecieron literalmente en el agua? ¡Caracoles! ¡Y ahora ya entiendo la expresión! ¡Caracoles! ¡Caracoles! ¡Pero, yo a los caracoles! ¡Concha, suelo, que baja! ¡Para, no nos juramos! ¡Ah, no! ¡No nos juramos! ¡Ay, por qué no regenero! ¡Por qué no regenero! ¡Por qué no regenero! ¡Por qué no regenero! ¡Ay, me da un poco de lag eso! ¡Ya me entraba asustando! ¡No murió! ¡Ay, espero que se han muerto con los caracoles! ¡Cada uno va a tener un rol importante! ¡Cada uno va a tener un rol importante! ¡Y no veo ningún rol importante! ¡Mira, acá hay más caracoles! ¡Yo soy el observador! ¡Yo les aviso! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No, yo los caracoles me dan! ¡Coño de la madre! ¿Se mataron? ¡No, no, no! ¡Me caen como así con la... ¡Están gente acá shifteándome! ¡Puta, me caen! ¡No, creo que andan interesantes! ¡No! ¡A la verga! ¡La cantidad de arañas que tiran! ¡Miren eso! ¡Gente, saquen el clip de esto! ¡Vengo a un caracoles! ¡Tú puta madre! ¡Tengo que ayudar a mi team! ¡Vamos, gente! ¡Yo creo que es como los toros! ¡Que uno tanquea! ¡Tú puta madre con los caracoles! ¡No! ¡El caracoles me dan todos! ¡No me guanchoten otra vez! ¡No! ¡No, no! ¡Son muchas! ¡Son muchas! ¡Son demasiado! ¡Sadone! ¡Sadone! ¡Sadone di como 400 de Iron para revivirte! ¡Sí! ¡Literal! ¡Estaba 150! ¡Que no! ¡Tengo el clip! ¡Ja, ja! Lo hice todo para ganarme tu favor y que no me mates, te aviso. Solo por vos, así que no me mates. ¿Pero come y yo sirvo de género? ¿Tenés comida? Vamos, vamos, peguen, peguen. La hormiga más valiente. Es que cuando viste que la hormiga reina pelea de gente. Nunca. Ahí está. Ahí estamos, y le di. El caracol en la cañita no regeneró. Ahí le di. ¡Se nos va a laver el carrito! Oye, el carro, ¿verdad? El carro. No estamos regenerando. Tengo tres corazones. Me faltan tres corazones. El carrito, el carrito. Me faltan tres corazones. El carrito. Vamos, vamos, vamos. Avancemos, avancemos. Cayeron langostas, cayeron langostas. Muy cuidado. Oh, no. ¿Entendido? Sí, el costal, el carrito. Dale, dale, dale. Tire, tire. Me muero, me muero. Tire, tire. Me muero, me muero. El escopo no funciona a veces. Un par, el saludo. ¿De ajo el problema no funciona, wendo? ¿Todo lo se trata? Con guero que la peat. Escribe la pegadita. ¿Qué? Todo cambiado. ¿Quieres matarlo? No me haces mucho No ¡No me haces el caracol! ¡A la cocha! Solo tengo speed El caracol mata de dos kits literal No quiero curación ¿Por qué no podemos recuperar? No caracoles Pero uno por todos lados No regeneramos ya ¿no? Es que si pudiéramos regenerar ¡Más el carro de Quito! ¡Oy el carro! El carro murió ¡Tira! 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 ¡No! ¡Todo mal! ¡Uy! Se murió alguien por escaparse ¡Murió un huevón! Nos vamos para atrás y volvemos al carrito Ya se mueve el carro Regeneración, regeneración, regeneración Tira la regeneración Tiren la perra Tiren la perra Abre la boca Abre la boca Se retira la cabrón Se retira la cabrón ¡Ahhh! ¡Qué rojo! ¡Está loco! Parece... fondo de bikini con la mariposa. Estamos rodeados, güey. Vamos a ver. Estamos rodeados, güey. Retirada. Bueno, valió verga. Bueno, valió verga. Pero el loco ha reparado, güey. Pero, ¿cómo? Se orino, se orino ahí. Bro, ¿pero por qué no puedes? Vida. Estoy con el culo a rato. Con el solo hecho de regenerar vida... Pero, ¿cómo se repara? ¿Cómo se repara? Ah, ok, ok, ok. Ya, pero está bajando la vida, por eso, para repararlo ahora. Si están solo... Pero si no regeneramos, no... O sea, simplemente me voy a morir. Che, cayó todo, o sea, ya nos... A ver, lo van a romper de nuevo, el carrito. ¡Babosa! Sí, la generación. Rompieron el carro. ¡La generación, la generación, la generación! ¡Tira, tira, tira! ¡Pero que viene un pincho! Se la cree, bebé. Se emociona... ¡Otra, por atrás, por atrás! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Cuidado, cuidado. Mi pregunta es, ¿el caracol golpea con esa cosa que tira o...? Ahí está. ¡Buena, buena! ¿Alguien trae rellen? ¡Perdón! 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 ¡Quiz��un a un caracol! ¡Perdón! 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 Ok, voy a matar esos caracoles. Voy a matar éstos. ¡Nadie'tire nada! ¡Puta! ¡Tira tierra! ¡Reggan aqui! ¡Está troleando! ¡Está troleando! ¡are, dale, dale! ¡Ahhh, ¡Loooo! ¡No! Sigue aquí sigo Hijo de puta. Hijo de puta que sois. No es nerfear en el caracol, es bufear la regeneración, mano. No van a ser nada. Esta que se mueve. ¿Qué pasa si nos morimos todos? Posate, ahorita te tiraste una sola, güey. Cuidado. Cuidado, muchachos. Ey, tengo poción de regeneración, poción de regeneración. No, mentiroso. ¿Quién tiene poción? Aquí, ¿dónde? ¡Aquí, cabrón! ¡Aquí, cabrón! ¡Aquí, cabrón! ¡Ferlin! ¡Carafoy! A ver, sí tenía, sí tiró regeneración. ¿Por qué? Ah, se me apagaron las auriculares. No, mentira. El carrito está en nuestros ojos. Me voy a poner en un lugar seguro. ¿Está atrás? Yo creo que la dejaron donde estaba. El carro está adelante, ¿por qué retroceden? Ya. Y ahora, muy rápido, conectar los auriculares. Ya. ¿El carro dónde quedó? El carro está atrás, creo, Julie. ¿El carro atrás? El carro está ahí. No, no sé. Yo creo que está adelante. El carro no está adelante. El carro se fue solo, bien huevón también. Creo que cada tanto nos dan regeneración, ¿eh? Porque no creo que la gente tenga tantas pociones y que aparte... Sí, 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 porque son 50 jugadores y cada uno lanza uno de vez en cuando. Loco, ¿no tienes hierro? Ok, tengo 10 corazones. Puedo recibir un par de golpes. Vale, vamos, vamos. Ese caracol lo ignoramos y no está cerca del carro. ¿Para qué le pelean? ¿Dónde estás el carro? Si, cualquier cosa que estoy necesaria de pelear, no ni le peguen. Vale, acá está el carro. Llegué, por fin. Concha, que se me cae esta huevón. ¡A las arañas, a las arañas, a las arañas! ¡A las arañas, a las arañas! ¡A las arañas, a las arañas, a las arañas! ¡A 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 las arañas, a las arañas! ¡Ay, ay, ay! Me dolió. ¡Buena, buena! Empujero. Ya, ya, ya. Ya, quiero regeneración, ya. O sea, me refiero a saturarse bien. ¡Puta, puta, puta, puta! Ok, ok. Sí, ya tenemos una regeneración normal. ¡Caracoles, caracoles! ¡Sanguchitos, sanguchitos, sanguchitos! ¡Puera esta suya! ¡El carro cura se quie maru! ¡No funciona el escudo! ¡Ah, el carro cura, eh! ¡Mierda, ya verás! ¡El carro cura, un sofodo! ¡No te quediste la mala lengua! ¡Si te quedan, aquel toro, pinches culo! ¡Se quemaron de pasto! ¡Se matan por delante y por detrás, muchachos! ¡Ustedes se mataron! ¡Por delante y por detrás! ¡Por delante y por detrás! ¡Vente! ¡Vale, vamos con los caracoles! ¡Caracoles termina! ¡El carro cura! ¡Me roto el culo! ¡No, no! ¡Me cura en general! ¡El carro cura! ¡Ya vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Más caracoles echar los patras echar los patras! ¡No, pero los caracoles son una verguita, eh! ¡¿Qué, chavales?! ¡Que lo pasa el puto! ¡No te caguen y el espadena más! ¡Espadena más! ¡Espadena más! ¡El feo! ¡Va a ver! ¡La bala, güey! ¡Nadaaaaremo! 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 ¡Nadaaaare! ¡Nadaaaare! ¡Más imbécil! ¡Nadaaaaremo! ¡Golosa! ¡Nadaaaaremo! ¡Así ven en el pvp! ¡Es un maldita araña! Ok, todos pegan como 3, 4 cuadras. Es esto el caracol, el caracol pega más, yo creo. Bueno, no bajas 5, bajas 5. ¡Es que no me plantean! ¡Nadaaaaremo! No, no es un golpe y salir, un golpe y salir. ¡Estamos rodeados! ¡Vuelta y salí! ¡Vamos con el barco, con el barco! ¿El barco? El... bueno, eso. ¿Una carreta? Una carreta. ¡Madre roya! ¡Pon tu pincha! ¡Ay, joder! ¡Cuidado que la cuenta! ¡Ah, mira! Ya la genera, ¿no? ¡Aguas, aguas, 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 aguas! Ok, calmados. ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! Dale, ¿cuántas bichas? ¡Mirá este! El Jalinex, tiene como blanco, una armadura blanca. ¿Cómo así? No sé. ¿Tiene una armadura diferente? ¡Pelé, pelé, pelé! ¡Me digas feo, eh! ¡No tengo tu... tengo tu tiempo! ¡Ay, concha, caracoles! ¡A la verga! ¡Hay un montón de bichos! ¡Pelé! ¡Vamos, si le dices me ayudan! ¡A la verga! 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 ¡Yo di todo! ¡No me pidan más! ¡Anchitas subidas! ¡A la verga! ¡Corra! ¡Quítate, quítate! ¡Cuántos bichos! ¡Corra! Me volví a dormir, me volví a dormir. No vale la pena. Coño. Manoblizas más que actriz, no UPV. Obvio estaba rodeado. Ah, mira, hasta acá. Hasta aquí, espirón. Mira, cuando salta el monte, salta el monte. ¡No, capitán murió! ¡No, capitán murió! ¡Corre, hermano Pelé! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Corre, hermano Pelé! No vale la pena pelear. ¡No paren, no paren! ¡No paren, no paren! ¡No paren, no paren! ¡No paren, no paren! ¡Sacen el freno a mano! ¡A la concha! ¡Corre, corre! ¡No paren, no paren! ¡Pusieron, pusieron el cartel, pa! Se van a morir todos acá, eh. ¡Yo me voy a abrir! ¡No, yo voy a vivir! ¡No, yo voy a vivir! ¡No, yo voy a vivir! ¡No paren, no paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No paren! ¡No, hay que matarlo de atrás, wey! ¡Ay, no paren! ¿Quién va primero? ¡Sí, tenemos... ¡Tengo el caracol dentro dentro! ¡Límpi el barrio! ¡Nomás limpio el barrio! ¡A la verga! ¡Diez bits! ¡A que va primero, diez bits! ¡Diez bits! ¡Chupo! ¡No! 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 ¡No me chingo! ¡No! ¡What the hell! ¡What the hell! ¡What the hell! ¡What the hell! ¡No! ¡Vamos! ¡No me tiraste, tío! ¡What?! ¡No me tiraste, tícar! ¡Eve, se está layando, eh! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven acá para que bajen los caracoles! ¡Sí, que no pueden subir! ¡Sí, no pueden subir! ¡Ahí está! ¡Estrategia! ¡Buena estrategia! ¡Ah, ¿qué pasó? ¡Ah, se me cayó a mí! ¡A mí también! ¡Creo que! ¡Eh! ¡Ah, la verga! ¡Se me cayó a mí! ¡O sea! ¡A Dariq también se le cayó! ¡A mí también! ¡Muy Trayhard de repente! ¡Por saber mucho! ¡Dice! Podría ser mi juego, pero... ¡Si a Dariq también se le cayó! ¡No creo! ¡Es que sabíamos mucho! ¡Sabíamos mucho! ¡Dariq sabía mucho! ¡A ver el disco! ¡Si le hicieron toda estrategia! Ahora parezco como un ardo, se imaginan ¡Seguro! Un chat general ¡No! ¡Está todo! ¡A todos se les cayó! ¡Los caracoles invadieron el server! ¡Guau! 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 Me refiero a... ¡Que faltan todos! ¿Vale han quitado los bichos? Sí, sí, menos mal ¿Me meto entonces? Sí, sí, sí Todo le copiaron Ikrod hasta sus craseos Si muero ahí, la revivís Si le paso Ikrod, ¿por qué no a Hexagame sube? Ese murieron varios por el craseo mano Sí, de verdad Seguramente han muerto varios ¿Escuchan? ¿Hola? Dicieron que esta... Por pedir calacol... No, se me crashó otra vez me parece Amiga, quiero un buen chapi Vamos a matar Reaparecí y me mataron A ver, yo me intenté conectar Pero se me crashó Lo cerré de una A ver si me habré muerto o no Lo averiguaremos Ah, voy a llevar el carro yo solo Así me pondrán mi clip ¿Dónde el carro? Mami, ya me rompieron No te escucho Así está dentro, Dani Si es cierto Pensé que está troleado Ay, man, que está cuero Iniciar a la izquierda está completo Cuero completo Se mamo A ver, voy entrando de vuelta Eso es todo Pon en la música, dice Chicos, yo me sacrificaré Llevaré el carrito solo En la espalda No hay nada No hay nada No hay nada Pero bueno Entro, entro Que no se me crashee He matado a dos bichos desde que comenzó Así que Muy bien, mano Ya bueno Morí en el rollback Antes del rollback No, pero se me crashea Mi bien entró se me crashea Juli, amante Si no, cierra todo el... Pero es que lo... Ah No, ahí está, entré Ahí está, estoy viva Puta, me morí Andamos viendo que se hará paciencia Ya ¿Podemos romper bloques? Juli, ¿cómo te explico? De hecho No te preocupes si no puedes entrar Entré No sé Chamba Joven Me conmueves Toma Y quédate con el build Gracias, gracias Resente que o qué? Resente que o qué? Resente que o qué? Resente que o qué? Ay Qué buena banda Igual acá el meta es correr no más Con la carretita Payaso 28 Con su sapolio mata de verdad para pelear J.U. Si A ver, sacate toda la armadura Si Desnúdate Uy, desnúdate Así Icroft, enséanles que hacer Ahorita viene ahí y regla todo Creo que van a hacer una receta o algo así Pero... yo al chile... No, p*** Espawné más carajoles al final. Tamar, me caí. Gente, alguien es alguien que conozca a Aldo con qué contenido comenzó. Para decir, reseteen desde... no sé... Más caracol esta que piden. En hot tub. Comenzó hot tub. Me están haciendo reunión allá, voy a ir sin que nadie me haya llamado. ¿Hola? Agárralo, agárralo. Cálmate Flex, cálmate. Me lo vuelves a abrir. Le di a la gente pobre cositas. ¿Está bien todo ya, no? ¿Qué hacía ahora? ¿El carrito dónde está? ¿Desapareció para siempre o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes otro pantalón? No. ¿Te va a servir ese totem, Dari? Yo soy... Yo te veo con pantalones, porque te veo con pantalones. Solo tengo uno. Entra Discord, entra Discord. No, 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 no. ¿Me das uno? No, no, no. Estaba mostrando... No puedo. Solo tengo uno para mí. Estaba mostrando mi espada. No, yo jamás se me hizo. ¿Qué hay que hacer ahora? Ah. El carrito está en la entrada. Ya sabía lo que ibas a hacer. Alba, Alba, tú que eres pobre, Alba. Ven, Alba. En el inicio, dicen. Pues vamos. Y ahora... Hay que regresar todo otra vez. ¿Se regresa todo, gente? ¿Es verdad? Atrás. ¿Es verdad? Ay. Ay. Me habré muerto, es la pregunta. Poggers. Dandoniquis. Gente, déjenme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay gente acá, eh. Mira, si es que ellos van a regresar a la entrada para tener el carrito. Y yo los puedo esperar acá. Mejor los espero acá, ¿no? No aparece el lustro, sino que se regresaron sobreviviendo. Uh. Uh. Para los que se rifaron sobreviviendo atrás. Uh. 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 Y ya. ¿Qué pasó? Beef a ti, reinicié antes de que muera el craft. Oye, la muerte del craft fue... De hecho, tanto así que eliminaron el eclipse, ¿no? Yo tampoco lo vi una vez y después lo eliminaron. No lo volví a ver más. Amigos, ellos esforzaron en no hacer nada al 70% del evento. No mames. Uy, uy, uy ¿Por quién están hablando, no? Eso, dead Cállelos ¿Te papiaste todos los mons? ¿O qué? Uy, 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 uy Drama Más cosas, más cosas ¿Qué le dijiste, güey? ¿Cómo se escribe drama? Ah, todo con mayúsculas Yo también cuando vine me hizo uy Apoyo al dead Se la apoyo al dead Se reseteará Se reseteará ¿Cómo? 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 Cherry es furra y hace porno furry ¿No viste el hormigón que se aventó ayer? Cherry, cherry Dibuje a la hormiga ¿No viste la hormigona? No, más porque se me dio para... ¿Se da una infancia? ¿Qué pasa? El evento tendrá reset, la recompensa disminuyó por malos Tamares, somos malos Soy malo Están hablando de porno furro ¡Dándeme, Alex! ¡Dándeme, Alex! Gente, si realizan rápido, si realizan, entonces puedo tirar todas mis pociones al tacho ¿No vieron algo? ¿No vieron manzanas doradas nomás? ¿Me dieron otro totem? No, me dieron más manzanas, eh Me dieron tres Barra kill si se quedan atrás Uy, uy, uy Está bien Está bien, creo, eh Falta mi sub ¿Por qué está temprano totón? Es que así comienzan estos eventos Pero tempranito ¿Qué puedo hacer? Gente, ya no soy especial en este server ya, ¿no? O sea, no tengo hierro Y los demás no Bueno, menos este heal ¿Quién es este, men? ¿Qué tiene full este? Armadura de cuero pintada ¿Ya no nos van a revivir? Manu, nunca fuiste especial Especial en el buen sentido O sea Oye, sí, ¿no? Es que la gente La gente, este Si la Como que como yo la cagoneo un poco A no ser que realmente sea Como que hay una buena recompensa O algo así individual Pues no se mete Si yo sé que nos van a dar lo mismo a todos Es como el del escorpión Yo entré Le di un putazo Y me dieron el totem ¿Para qué me voy a arriesgar más Si me van a dar eso? Si realmente me van a matar Los que vayan O sea, como acá no había nada tampoco Pero como, bueno Si llegamos todos Nos van todos a todos O sea, nos van Y de hecho hay castigo Por si muero Y poca recompensa ¿Qué cosa? Entonces, este Igualmente El totem no está Ops según Porque cuando revives Te quita O sea, cuando opeaste Totem te quita un corazón Creo Si debo realizarla Prueba nuevamente Que pasa con los pavocos Hay gente Mano, gracias por mostrarme Que el socialismo Efectivamente El socialismo es malo Protege el agua Mami, ya no tengo mi cubeta Yo tengo dos Agua infinita Yo he de primero Paz, paz, paz Ahora es justo Vamos loco Demuestra, demuestra Entonces te sacaré clip Para que te paguen Atrás Atrás Luz Atrás Luz Atrás Todos atrás Luz Atrás Luz 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 Ahy lev Silencio La miren los tengo bien enternados, hablen Silencio Pueden hablar La concha Tengo que decir 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 Silencio 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 Jamás no puede ser A ver, a ver, quiero que sigan corriendo Hay tres caracoles ahí Ahí se detuvieron Ahí se detuvieron Ya, yo no puedo, si no le controles A nieve No estoy esperando No va, no va No, 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 no No, no, no No, 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 no Tiene mano de atrás No Ay, a ver, que no se mueve No, no, no No, no Para atrás, no se puede No, no ¿Qué es que está encantando? Si, es la carta A ver, a ver, a ver Gente, hay mucho O sea, a ver, acá se ve ché De chill, ¿no? Y acá, mira, weón Así, encima, así Así, y ahora así Es el listre, hay muchos weones moviéndose Te creí, mano Dale Ya está, lo putié, también debe ser por el sonido. Oye, pensé que era una llave, pero es un caracol, huevón. No, 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 me van a apuntar mal. Ayuda, lo dice, ¿qué crees que estoy haciendo con mi presencia? No hay una fuente de inclinación, todos son subs. Pero voy a bajar un poco de volumen en general, huevón. Me morí porque me sacó cuando estaba muerto, me quitó el corazón. Se podría devolver. Acá estuvo la última vez, ¿no? Oye, se ve bien horrendo, no es que somos un montón, gente, ¿qué puedo hacer? Resisten el 4K un segundo más. ¿Cómo empujo esto? Esta calidad, dice. Gente, tengo que lo hago a 8000 de bitrate. Debería ir bien. El máximo acá es 6.000. Si no, que raro, nadie muere. Cuando murieron había reseteo. Es que ahora está más fácil porque... ¡Concha, su vida! Ah, si era con agua, nomás creo, eh. ¡Mi Empeza! ¡Ja, inscreva! ¡Eh, intervenga! ¡ Frodo free! ¡Ba Jan, gané! ¡Ah應 voice ¿Tiene un clip de cómo se veía? ¡Tiene! ¡Vamos! Ahora se quejan de que está muy fácil Ya que se me echan Peleita, peleita, peleita Tranquilo gente De aquí la mano, dame show ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ahora está muy fácil Yo diría que aquí ven el pvp gente Comer torta, así te aportan del evento No, no quiero que me aporte gente Puedo ganar dinero hoy día Es que Death en realidad está hablando No por bocón, sino porque en realidad Él también pagó para el evento, ¿no? En teoría es un hormigueo por desafío Se murió Favarza, what? Mira tú cuántos caracoles No, que se estaban quejando Ahí está la entrada Voy a dejar trampas Ah, no puedo picar No puedo picar Hasta que se van todos Le llevó al pincho Quítate Me voy a ayudarla Quítate, este es mi lugar Si, me dieron más Tenía 6, me dieron 9 Pero dijeron que iban a hacer el reset Yo casi tiro todas mis posiciones al piso Dijendo allá hay reset Ganamos Ganí Acabo Acabo Voy a vaciar mi inventero Para hacer espacio Para las nuevas recompensas No puedo picar nada Ahora que siguen Desproporcional Mi panza Qué cosa Qué me pasaba de eso Cómo que acabó Ya acabó, ¿no? O sea, hoy día fue el primero Recolección No, primero el boss Después La carreta Y son dos por día O sea, que por hoy ya acabó El armigueo, creo Nada más tenías que estar adentro del barco Y ya está Eh, nos dieron más manzanas, huevón God Tengo un... A ver, tendría 15 Pero es que me comí una Cuando no había regeneración Y estaba un golpe ¿A quién seguimos? Desproporcionado Milagro, cabrón Esto sí está rojo No No Captura la bandera, ¿no? Sale pvp No sé Yo seguía todos Y no supieron a dónde ir nadie Sale un pvp Llego Llamamos ahora Llamamos ahora a su pumel con todos Cállate, dice Cállame Cállame ¿Aló? Tú, tú Ah, hola Hola Hola, hola Dime ¿Qué pasó? Pensé que era el juego Me asusté ¿Qué pasó? Mami Hola, hola O sea, ¿Pudiste a matar al boss? Se murió F ¿Qué pasó? ¿Quién montó ya? ¿Quién es? Sale un pvp Sale pvp Digo yo Ah, ah, ah Ya habíamos quedado en pvp Ya está, ¿no? O sea, como ahora puedo enviar mi click que lo había Para que no ganen los mismos de siete ¿Gente, qué click debería enviar? Es que no he hecho nada, Vivi, ¿eh? Oye, me lo he pasado huyendo, corriendo, farmeando Y siendo un cobarde O sea, como siempre, pero... Irá, irá, irá este presumiendo Irá, irá Ah, dos tot Ah, bebé Encima, la continuamos en kick Mira, soy, si votas por... Ya la continuamos en kick, ¿no, gente? No hay nada que hacer ¿Qué vamos a continuar? ¿Cómo te cocas de tres litros? De coca-cola Pero, pero cero Yo estoy acá como si estuviera hablando con ellos, viste A domicilio, a domicilio Ah, pero una buena coquita Sí, no, sí, sí Yo estoy acá como si estuviera el sistema de preparación con ellos Sí, yo también Mano, qué asco ¿Qué? ¿Dale? Cuídate el culo Papi Amiga, sí, tengo mucho hierro Pero es que no lo puedo ¿Por qué pasó? No se puede poner hornos ¿Qué hice? No tengo nada de hierro Un boss ha spawneado ¡Mamá! 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 Tocó matarlo ¡Mamá! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dónde está el Team Traigo! Es la flaca de Alba Pero para, Alba es mujer o hombre ¡Tengo dos! ¡Vamos, gente! Ustedes pueden ¡Hombre, mujer! ¡Vamoo! ¡Qué voy a saber yo! ¡Las bolas de Nima se le pegan! ¡Ni modo! ¡Mamá! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió como tres! ¡Huevón! 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 ¡Vayan a pelear! ¡Vayan a pelear, culo! ¡Vayan a pelear, culo! ¡Se murieron un pincho! ¡Pana, cuando se entierran, no vayan! ¿Dónde está? ¡Allá, allá! ¡Párate! ¡Vamos! ¡Tú y yo, imbécil! ¡Ay! ¡Pérate! ¡Concha! Se la viene acá, eh ¡Va, peor por acá! ¡Va, peor por acá! Se escucha Se escucha, se escucha O sea, donde se escucha está, ¿no? Se supone Voy a darle un golpe Que es mi único objetivo Escucha, ¿qué? Escorpión, tú y yo Yo soy Acuario Tú eres Escorpión ¡Ay, cuncha, subió! ¡Corre! Cuando se entierra, vete Porque nos manda pa'l cielo Nos manda a tu demonio La música, mano, dame chau Es verdad Ah, no, esta no, huevón ¿Cuál? Esta de aquí Ahora sí, carajo Tengo el poder Igual que me mate No hay consecuencias, ¿no? ¡Chato muere! ¡Ay, qué es él! ¡Aquí, huevón! ¿De qué sirve el totem? ¿De qué sirve el totem? Si me va a matar InstaKill ¿Qué? ¡No! ¿Dónde estoy, huevón? El totem no sirve Digo, bueno, pierdo un totem Vale, verga, tengo dos No, mames, huevón Perdiste un cobra No, perdí dos, ¿no? Se murió Silver también No, puta madre O sea, igual Da igual, ¿no? Porque creo que era Pierdo corazones por hoy No creo que pierda Hasta el día siete Por eso me valió, verga Pero pensaba solo Perder un corazón y un totem No la vida Bueno, dos La cola de Scorpion Ha tirado a mi cabrón Está que se sacan su mierda Bueno, ahora voy a despectar Y ver cómo se sacan su mierda De hecho Si por pegarle Me dan un totem ahora Recupero el totem Y las corazones para mañana En teoría Sí sirve Si no estás eliminado No, no, no El totem No te elimina De hecho ¿Por dónde sale acá? Ah, la puerta está allá O sea, no te elimina La gente muere Y desaparece Mañana creo O ahorita mismo Pero esto en cobra No, perdí dos Perdí dos Mano, murió Paguen Ah, había apuesta En el chat De que se moría Puta, dice que había apuesta Si no hago huevadas FBB Saca ticket Dice No, a ver Voy a sacar ticket Si mañana aparezco Con ocho corazones Porque el totem Lo perdí Eso sí Pero no debí haber perdido Corazón De verdad Me olvidé Dice Oye, se va a cambiar La economía De hecho O sea En los tres primeros días Si no me quedo En los cuatro Da igual morir Porque al final El día siguiente revives A partir del cuarto Quinto, sexto O quinto y sexto O del quinto para adelante Porque creo que hay siete días Si mueres Ya no revives O sea Que te abas el elemento No, pero le pegué Le pegué una, ¿no? Quiero pensar que le pegué Una espada Antes de que me haga mierda Ya se va a morir ¿Y a quién lo está matando? Pero la predictrice Sobrevive no más Oe, oe, oe Ah, pero entonces Está mal Uy Uy, me la dieron Me dieron Uy, what? Ah, no Dieron un totem Porque mataron al Scorpio No dije nada Y lo maté No se puede morir En teoría Nadie puede quedar Fuera del evento Ahora Garde, dame mis corazones Tío, joder Es literalmente El héroe de aquí Yo, están hablando de mí El héroe, dijeron Mano, ahí está tu Tienes tres totem Tengo dos Ah, tengo tres, ¿no? He agarrado dos Sin querer Bueno, perdí uno Mira, perdí un totem Y mi dignidad Pero recuperé dos No, porque me falta Me sobra un Un lugarcito Acá Dropeba cosas el boss O como Oye, pero si ¿Por qué tengo tres totem, gente? Es que el totem no sirve tanto Si me quito un corazón Puedo venderlo Es random Ah, hay gente que le dio notch No, eso sí está roto ya Está sonido el equipo rojo ¿Qué pasó? Mano, vende tu totem por cinco Oye, a ver Al bebón que estaba Se le cayó por el inventario Ah El que estaba delante mío Se le cayó por su inventario lleno Bueno, no sé quién era Y como a mí no me van a devolver mi totem Yo tampoco lo devuelvo, ¿no? Más cagado ¡Muere! ¿Para qué es esto, gente? Lo de los equipos A ti te lo quemaron, huevón Lo dropeó ahorita El esa madre No lo leí, gente No lo leí, gente ¡Malo! 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 Está mojando Mano, ahí está tu clip A ver ¡Ah, me dio todos los corazones! ¡No! Oye, me dieron los corazones O sea, que solamente Gané un botón Después de tomar un rico sorbo De agua fresca Es hora de ponerlas a prueba Las dividiré en dos equipos Cada equipo tendrá Diez banderas en su base Y deben robar La mayor cantidad posible De equipo contrario Antes de que se acabe ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! O sea, que va a haber pvp Está bueno, entendí ¿Qué? ¿Qué? Pobre Gardner Ata que lo putean Gardner, arregla tu puta Sin nada más que... Pobre Gardner Mano, pero ya tienes clip Y valió la pena Es verdad Vale la pena Vale la pena Se hace y mi cosas No Rojo, rojo, rojo Rojo, rojo ¡Dice, puedes! ¡Dice, puedes! ¡Dice, puedes! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué la verga, pues! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Después de tomar un rico sorbo De agua fresca Es hora de ponerlas a prueba Las dividiré en 12 equipos Cada equipo tendrá 10 banderas en su base Y deben robar la mayor cantidad posible de equipo contrario Antes de que se acabe el tiempo Fácil, ¿no? Que empiece el juego Y que gane el mejor equipo ¡Eh! ¡Vamos! ¡Por fin, pvp! ¡Por fin, putazos! ¡Ya, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡A los putazos! ¿Me escuchan? ¿Hola? ¡Buenos días! Ah, vale Pugido, ve tú Te cuido en la espalda ¡Eh! ¡No! ¡Conchas, sumares! ¡Vienen todos! ¡Corre! ¡Esta es la cancioncita, ve! ¿Cómo quito la cancion de mierda? Voy a poner esta ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Eh! ¡Está lociando! ¡Vete a la larga! ¡Ganátala! ¡Oh! ¡Ve, pvp! ¡Hola! ¡Achimina, sumares! ¡Por qué deschupadas nada más, güey! ¡Se puso un poco incómodo esto! ¡Ah, solo se roba! ¡Solo se roba! ¡Pe, cómo no va a haber pvp! ¡Pe, cómo no va a haber pvp! ¡Achimina, sumares! ¡Soy team imbécil! ¡Soy team imbécil! ¡Soy team imbécil! ¡Para! ¿Me mató mi team? ¿Me mató mi team? ¿Pero por qué hay fuego mío? No debería haber fuego mío, yo si estoy shisteando no veo ni siquiera el color de lo que son Ah bueno, para, creo que las hormigas rojas Somos los rojos No, 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 son el mismo color Los azules Pongo un puto abajo de la bandera de donde están Pues hasta que se queja la gente No voy a ser yo el que se queje Mira el... ¡Soy espectador y murí! Y murí Voy a aprovechar para ver Los confines de este mapa De repente Me puedo spoilear de algo más que van a ir más adelante Piensen Carajo, piensen ¿Este qué es? ¿Este es el hormigueo? Acá da igual Este es el otro mundo Vale Este es el otro mundo Ojo, para acá no hemos venido creo, eh Puede ser que acá abajo hay algo Tiene pinta de que allá abajo hay algo, eh Volcán o algo, mira No, es una mina nomás Que sale esto por acá Vale, acá no No la ves el server Además no busca diamante No hay respawn creo, eh O sea Eh... Pues no veo nada más No creo que solo Creo que lo van a agregar mañana ya, eh Yo no reviví No se revive ¿Qué? Nada más está preguntando Te recuerdo que hay apuesta ¿De qué? Ah bueno, pero Pepe ya... Que si me mató mi equipo ¿Qué puedo hacer? Terrible lo que le va a pasar a Garnet Pobre Garnet Tama madre ¿Cómo las sueltas? Con chips, con chips, con chips Para mí no me se me suelta la mamada, güey Claro ¿Qué guay suelta? ¿Qué guay suelta? pastic las Te regalo Que centro create Gracias Gracias Gracias. 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 ¡No! De arriba, ¿no? De arriba en medio. Su clase no es impidioso. No soportamos a los seres humanos. No nos voy a perdonar. ¡Jamás nos voy a perdonar! Cuando dejemos al parado. No voy, no voy, no voy, no voy. Pobre Gohan, me lo hicieron mierda los androides. El Grand Prix se va a tener el honor de matar. Estás equivocado. No. ¿Pero qué dices si yo puedo eliminar a todos esos terrícolas muy significantes del mundo? Se me caí. Lo que quise decir es que has equivocado en que... Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. ¡Maldito! No te lo pones. Se ve que has progresado Se me cayó Chacumare Que pasa igual que se minimiza Cuando me mata se minimiza Mami tiré la espada y ya no la tengo Oye ahora tiré la espada y ya no la tengo Podría agarrarlo de nuevo O tendría que pillar el puro arco nomás Pero pégale weón tu tienes espada Puta no mames pégale pégale Por aquí tiré mi espada y ya la habrán agarrado Quedo sin espada No le doy weón Mátalo Bueno, bueno, bueno Tengo un corazón weón Tengo que ser puro arco nomás Ven acá cabrón Puta madre Oye que huevada Y ahora campea nomás Bueno, bueno, no sé Pásenme una canción Que canción para un tirador Ah, ya sé, ya La bandera No te escuché, perdido, perdón Esta Ay perdón Ay, ahí está chabón Que miedo No suena, eh No suena, eh ¿Están robando o no? Ahí está, vamos a cambiar Acá arriba de hecho No me lo pongo No me lo pongo Hasta acá Así que el que iba a cambiar soy yo No me lo pongo No me lo pongo No me lo pongo No me lo pongo ¿Cómo no le di? Qué mentira Se murió Se murió No me hiper Más Fuera ¡Sí les digo! Es una flecha madre Como están brillando No sé cuál me están preguntando ¿Qué me están preguntando a mí? ¿Puede ser? Uy, acabo, acabo, acabo ¿Cómo así es para soltar la bandera? ¡Gané! Echad de MC por las puras, creo ¡Gané! ¿Qué ha salido? ¿El equipo rojo? ¡Vamos! Otra con Regen Y si suelto mis cosas Que reaparezcan Ve Sí, porque si no, que mueva Y si pides tarado Mejor dile que pongan Creativo P ¿Cómo que estás tonto? ¡Ah! ¡Cinco manzanas! Mano, haz tu evento Mano, esos admins apenas saben poner Su hola, mundo Y les pides eso ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Había espada ahí? ¡Vamos, GG! ¡Mustos mirando! Tira a su suave No te la mente ¿Qué es lo que es? ¡Vamos, vamos! ¡Gil, GG, papá! ¡Gil, papá! ¡Vamos, GG, papá! Pides que no se iban a hacer otras de hecho Si se iban a hacer otras supongo que resetearán todo O sea que no darán... No darán... Porque también está que se rompe el arco Más ciego ¿Dónde? No había Ah, la concha subida Ah, no, otra cosa Me dieron todo Eso no pasaba en pilares La noche es joven y la pista es mi lugar Nos vemos el día de mañana con más juegos y diversión Obviamente reviviré a las pobrecitas hormigas que no soportaron ¡Nos vemos! A partir de mañana ¡A la concha! ¡A la concha! ¡A la concha! ¡No me lo recuerdo a eso! ¡Que gané?! ¡Sí gané! ¡Tamá, tamá! ¡Tamá, tamá! ¡Tamá, tamá! ¡Mamá! ¡Vamooo! Llega Aitro de en media hora, esto se hace este, Goti Te vamos a matar, Buka, cuando te veamos te vamos a matar ¡Oye, mi Tuti! Hijo de su puta madre Tenía tres, weón, ahora tengo dos nomás ¿Qué pasó? Perdí Totem, yo también A ver, convengamos que este Totem ni me correspondía Pero si me lo devuelven Si, me lo devuelven, Goti Mi único Totem Se siente pobrecito, we Totem, si como estas, nadie lo devuelven por ganar ¿Verdad? Me quitaron Totem Si, somos mentirosos, creo que Yuri ni tiene Oye, voy a abrir el clip, voy a abrir el clip ya cuando me manda la mierda el esqueleto Mano, ten espacio en Twimby Si, tengo espacio Kill me, baby, one more time Bueno, mientras Hoy se me ha hecho un perro del stream Tengo el poder Oye, ¿por qué se me hace el stream? Igual que me mate no hay consecuencias, ¿no? ¡Chato, muere! Ay, pero ¿Por qué me ha matado de un golpe? No tiene sentido Ya deja de presumir tu Totem No, me han quitado uno Tenía otro más Tenía tres ¿Por qué tenías tres Totem? Es que mate tres veces al bicho ese ¿A cuál bicho? Mira, mira, mis ojos Son amarillos No, no te veo los ojos, rey Ahí, mira, estos son mis ojos Y dos son amarillos Sí, es cierto Mago Ay, qué pegás, qué pegás, qué pegás El Kiriri Mano, ella es Sweetie, pero Sweetie Fox Que mierda Se huyó mi Totem Lo perdí Lo perdió todo Ya acabó, ¿no? O sea, ya puedo irme, ¿no? O lo continuamos en Ki Ya no hay nada que continuar Lo continuamos en Ki, dicen No te olvides de enviar tu clip Ya, vamos a enviar el clip ya Para pasar falta, como debe ser Ay